Música Momento comentario en la voz silenciosa Relatos, cuentos, comentarios, fábulas De todos se puede aprender siempre Siempre Cuentos de Paulo Coelho A, B, C, D Siempre está viva la fe en el corazón de los hombres, dijo el sacerdote al ver la iglesia llena Eran obreros del barrio más pobre de Río de Janeiro Reunidos ese domingo de Pascua con un solo objetivo común La misa de resurrección Se sintió muy confortado Con paso digno llegó al centro del altar A, B, C, D Era al parecer un niño el que perturbaba la solemnidad del oficio Los asistentes se volvieron hacia atrás algo molestos Pero la voz continuaba A, B, C, D Para, dijo el cura El niño pareció despertarse de un trance Lanzó una mirada temerosa a su alrededor Y su rostro enrojeció de vergüenza ¿Qué haces? ¿No ves que perturbas nuestras oraciones? El niño bajó la cabeza y unas lágrimas se deslizaron por sus mejillas ¿Dónde está tu madre? Insistió el cura ¿No te ha enseñado a seguir la misa? Con la cabeza baja el niño respondió Perdóneme padre, pero yo no he aprendido a rezar He crecido en la calle sin padre ni madre Hoy, como es domingo de Pascua Tenía la necesidad de conversar con Dios Pero no sé cuál es la lengua que él comprende Por eso digo sólo las letras que yo sé He pensado que allá arriba Él podría tomar esas letras Y formar las palabras y las frases que le gusten El niño se levantó Me voy, dijo No quiero molestar a las personas que saben tan bien Cómo han de comunicarse con Dios Ven conmigo, le respondió el sacerdote Tomó al niño por la mano y lo condujo al altar Después se dirigió a los fieles Hoy, antes de la misa, vamos a rezar una plegaria especial Vamos a dejar a Dios que escriba lo que Él desea oír Cada letra corresponderá a un momento del año En el que lograremos hacer una buena acción Luchar con coraje para realizar un sueño O decir una oración sin palabras Y le pediremos que ponga en orden las letras de nuestra vida Vamos a pedir en nuestro corazón que esas letras Le permitan crear las palabras y las frases que a Él le agraden Con los ojos cerrados El cura se puso a recitar el alfabeto Y a su vez, toda la iglesia repitió A, B, C, D Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!